El Mesías Dajjal, Anticristo, en el mal invisible he esperado, en la prueba más grande sobre la faz de la tierra desde que Adán fue creado hasta el día del juicio, y no hubo profeta que fuera enviado sin que advertiera a su pueblo. Sobre ello, él advertiera contra ello el profeta que la paz y las oraciones de Dios sigan con él dejado. Si él sale, mientras yo estoy entre vosotros, entonces lucharé con él en vuestro nombre. Es decir, la bastare con él. Entre sus características, esta que es un hombre pelirrojo bajo y ancho cuello. Cabillo ha retrocedido de su frente y no tiene escrito a un infiel entre sus ojos. Lo leen todos los musulmanes, escritores y no escritores. Entre sus atributos, esta que se limpia el ojo derecho. Es estrella y no le nacera la aparición de un impostor. El impostor es uno de los principales según de la hora y su salida será del lado este de Jerusalén. Y luego seguirán 70.000 de los judíos de Asfahan. Luego pasa por la vecindad y lo niegan y luego se alejan de ellos y quedan disposedos con ninguno de su dinero en su poder. El anticristo dirá, viste que si yo matara a este hombre y luego lo reviviera, dudarías del asunto de si no dejó, entonces lo mata y luego le revivirá. Entonces el joven creyente de si cuando lo saluda, lo saluda por Dios, nunca ha sido más prespicaz acerca de ti, que ahora dijo él, anticristo, lo quiere matar, no se le impone. Mientras el anticristo se lamenta a diestra y siniestra como Jesús, hijo de María, la paz se irá con él. Deshaciendo, 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 pero alcanza, sea el enemigo de Dios, lo ve, se derreterá como la sal, se disuelve en el agua. Si lo hubiera dejado, se habría derretido hasta morir, pero Dios lo mata con su propia mano. Él les muestra su sangre en su lanza. La infabilidad del anticristo y su tentación, incluyendo a Addison al Islam y armarse con la fe, conocer a Dios Todopoderoso. Por sus nombres y atributos y que él, el altismo, está libre de todo defecto. El defecto memoriza diez versos desde el principio o el final de Sorat el-Kaf. Así quien memoriza los primeros diez versos de Sorat el-Kaf en la novela de los últimos del anticristo. Buscando refugio en Allah del juicio del anticristo, especialmente después del final de presenciar la última oración, el profeta que la paz y las oraciones de Dios se llaman con el viejo. Si uno de ustedes testifica que busque refugio en Allah, de los cuatro, el decir, Oh Dios, busco refugio en ti del tormento del infierno, del tormento de la tumba, de las pruebas de vida, en muerte y del mal, del juicio del anticristo. Al-Salaamu Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.